En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al dueño de la miez para que mande trabajadores a su miez. Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. A estos doce los envió con estas instrucciones. No vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaría, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. Curen a los enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera a los demonios. Lo que ustedes han recibido gratis, denlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que por las palabras de este santo evangelio, hoy se nos sean perdonados todos nuestros pecados. Que así sea. Tenga la amabilidad, se pueden sentar. Queridos hermanos y queridas hermanas, gracias a todos por estar aquí en este domingo. Un día bonito y especial porque nos reúne nuestro Señor para que celebremos en este día la Santa Eucaristía. Y de una manera especial, le demos gracias a Dios por todos nuestros papitos. Que Dios los bendiga a todos los papás. Feliz día del Padre para todos. Que Dios los bendiga grandemente. ¿Hay alguna persona que venga hoy a nuestro santuario por primera vez? Si hay hartos, bienvenidos a todos ustedes. El santuario les da un aplauso de bienvenida. En nombre de mi hermano el Padre Chucho y en mi nombre les damos la bienvenida. Que Dios los bendiga en este día. Y que todos los que han venido por primera vez, reciban todas las bendiciones que están buscando para su vida espiritual. Gracias por estar aquí. El santuario siempre los recibe con los brazos abiertos. Familia querida, hoy es un día muy especial. Hoy es un día en que el Señor nos recuerda la misión para la cual hemos sido todos nosotros llamados. Acabamos de escuchar en esa primera lectura que Dios nos escogió. Para que fuéramos una nación santa, para que fuéramos un reino de sacerdotes. Que lindo cuando yo hago todos los bautizos y cuando estoy ungiendo a los niños con el sagrado crisma. Se le unge al niño para que sea profeta, sacerdote y rey. Todos nosotros los que somos bautizados participamos por el bautismo en esa nación santa. En ese sacerdocio santo que el Señor quiere de todos nosotros. En la fiesta del sagrado corazón que tenemos aquí hoy a nuestro Señor. El sagrado corazón de Jesús. La primera lectura de ese día decía que nuestro Señor nos escogió para ser una nación santa. Y nos escogió y había una frase que me gustó mucho. Dice así, porque el Señor se enamoró de su pueblo. Porque el Señor está enamorado de nosotros. Que lindo cuando el Señor siente que nos ama. Que lindo sería que nosotros experimentáramos ese mismo amor y dárselo de vuelta al Señor. Sin lugar a dudas, la misión que Dios me ha encomendado a mí como sacerdote y a todos ustedes como mamás, como papás, como hermanos. Es solo una, la más grande de todas. Y la misión, ¿saben cuál es? Es amar. Esa es nuestra misión. Miren. Estaba una monjita de rodillas orando en su convento. Su nombre, María Margarita Alacoc. Ella estaba rezando y de pronto cuando estaba rezando miró un destello de luz. Y ella volteó a mirar y era nuestro Señor Jesucristo que se le apareció allá en la capilla de su convento. Cuando ella lo vio quedó sobrecogida del amor que resplandecía del sagrado corazón de Jesús. Dice ella que mira a nuestro Señor y traía en una mano su corazón. Lo traía en la mano. Cuando ella vio que Jesús venía con el corazón en la mano, con la otra mano lo estaba señalando. Ella quedó muy impresionada con la visión. El Señor la tomó, la abrazó y se la colocó cerquita de su pecho. Hizo que se le recostara en su pecho. Ella dice que empezó a escuchar los pálpitos del corazón de Jesús. Y ella dice, es lo más grande que me ha podido pasar a mí en toda mi vida. Porque cuando escuchaba que el corazón de Jesús palpitaba, sentía como todo mi cuerpo, todo mi ser, palpitaba de lo que palpita el corazón de Dios. ¿Y de qué palpita el corazón de Dios? De amor por todos nosotros, sus hijos. Así palpita el corazón de Dios. Y entraron en un diálogo, María y Jesús. Entonces Santa María Margarita le dice, Señor, ¿y por qué traes el corazón en la mano? Escuchen lo que le contesta Jesús. Le dice, ¿por qué he venido a regalarte mi corazón, María? Y ella le dice, para mí, Señor, y le dice, sí, para ti. ¿Y por qué para mí, Señor? Y el Señor le contesta, porque tú eres una de las pocas personas que me ama. Eres una de las pocas personas que me ama. Y María le dice, Señor, pero las iglesias están llenas de gente que van a verte. Los conventos están repletos de monjas y de monjes. Los seminarios están llenos de curas. Señor, ellos también te siguen. Y le dicen, sí, María, pero no me aman. No me aman como tú. Ellos me siguen por lo que pueden recibir de mí. Me siguen para que yo les sane las enfermedades, para que les dé trabajo, para que les ayude en lo que necesitan, pero no me aman. Cuando yo estaba leyendo esto, me puse a llorar, ¿saben? Me puse a llorar. Y yo decía, si se me aparece Jesús a mí, el Padre Álex, y me pregunta, Padre Álex, ¿tú me amas? ¿Qué le podría yo contestar a Jesús? Jesús, imagínate esa pregunta que el Señor te la haga a ti. ¿Tú me amas? ¿De verdad me amas tú a mí? ¿O solamente sigo al Señor buscando los beneficios del Señor? Eso fue lo que el Señor le dijo a María Margarita. El Señor que conoce nuestro corazón, sabe cuando una persona realmente lo ama. Cuando Margarita escuchó que no lo amábamos, entonces Margarita le dijo al Señor, Entonces, Señor, yo quiero amarte por todos los que no te aman. El Señor le sonríe y le dice, por eso vine a entregarte mi corazón. ¿Saben una cosa? El Señor, dice María Margarita, en sus escritos, metió su mano en el costado de María Margarita Y le sacó su corazón. Ella vio cuando le sacaba el corazón y se lo llevaba. Y tomó el corazón de Jesús y se lo colocó dentro del corazón de ella, en su pecho. Ella dice que cuando ella sintió el corazón de Jesús en su pecho, le empezó a palpitar. Ella decía, me quería morir. Lo único que yo quería era morirme de la dicha, del gozo. Experimenté lo que experimenta el corazón de Dios, que palpita y quiere consumirnos. Su amor es tan grande que yo lo único que quería era morir por él. Margarita le contó esta aparición a su director espiritual. No le creyó y empezaron todos en el convento a murmurar en contra de Margarita. Esta loca, es una lunática, esta está mal de la cabeza, se chifló y empezaron a tratarla mal. Y saben que dice María Margarita, cuando me decían que yo estaba loca, que estaba mal. Yo solo los quería abrazar, los quería besar a todos y me gritaban que me estaba enloqueciendo. Y yo le decía, te amo con todo mi corazón. Y si saben porque hacía eso María Margarita, porque tenía el corazón de Jesús. Porque cuando una persona tiene el corazón de Jesús, es una persona. Que ama, que acepta la rabia, el enojo de los demás contra uno. Es una persona que verdaderamente ama. Saben, Jesucristo nuestro Señor, ahí fue donde empecé a entender. Porque el Señor en el Evangelio, cuando después de que lo colgaron en la cruz, lo golpearon, lo escupieron, le rompieron la cara con una lanza, le despedazaron su rostro, lo azotaron miles y miles de azotes, le dejaron su cuerpo desfigurado. Y saben una cosa, le colocaron una corona de espinas. Cada espina es como un dedo mío, se lo enterraron en su cabeza. Ustedes se imaginan el dolor tan terrible. Y cuando estaba colgado de la cruz, dijo la frase, una de las frases más hermosas que hay en la Biblia. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mi Padre hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Mi Padre hace caer la lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Una persona, ahí entiende uno, porque cuando Jesucristo hablaba y decía, ustedes no hagan lo que hacen los que no conocen a Dios. El que no conoce a Dios, odia a los que los odian, ojo por ojo, diente por diente, devuelven mal por mal, ustedes los que me siguen, aménme. Y la manera de amarme es perdonando, es amando a la familia que Diosito te ha regalado, es siendo bondadosos, es no guardando rencor en el corazón, es no sintiendo que todo el tiempo me siento mal, estoy solo, estoy ansiosa, es que siento depresión. Una persona que tiene el corazón de Dios y que ama a Dios, no puede guardar en su corazón enojo, rabia, rencor, no se puede repetir a sí misma, es que me siento muy solo, es que me siento muy sola, es que tengo depresión. No puede, una persona que tiene el corazón de Dios, palpita de gozo y de alegría en su alma, en su corazón, porque tiene el amor de Dios. Hablando de esto, aquí en este santuario vino una persona y me dijo, padres que quiero hablar con usted, claro que sí, y me dijo, padres que quiero decirle que me siento muy solo, me siento muy solo, me siento en depresión y entonces cuando me contó todo su problema, su rollo, le dije, ¿quiere dirección espiritual? y me dijo sí. Entonces escuche lo primero que le voy a decir, cuénteme cuántos amigos usted tiene y les voy a decir una cosa, en la vida yo he escuchado respuestas pobres de personas, esta respuesta ha sido una de las respuestas más pobres que he escuchado de la boca de una persona. Esa persona me dijo, cuando le pregunté cuántos amigos tenía, me hizo así, me dijo, mire padre, si ve cuántos dedos tengo en la mano, si cuento a mis amigos, me sobran dedos. Esa fue su respuesta y saben, yo le dije, entonces te voy a decir algo hijo, tú eres una persona egoísta, eres una persona maltratadora, eres una persona injusta, eres una persona que nunca has agradecido lo que Dios te regaló, porque cuando una persona se siente sola, cuando una persona empieza a vivir de depresión, de ansiedad y todo el tiempo está pensando, todo el tiempo ha pensado en sí misma, yo le dije, ¿dónde están tus amigos? Toda esa gente que Dios te ha regalado en todo el camino, esa es una buena cosa que nosotros miremos, que tú voltees a mirar hacia atrás y que tú veas una cola de gente, de tus amigos de 20, 30, 40 años, es porque tú y yo hemos valorado lo que Diosito nos ha dado. Cuando uno valora lo que Dios le da, uno no tiene por qué sentirse solo. Ustedes saben de dónde viene toda esta rabia, enojo, ira y que nosotros no seamos agradecidos, olvidamos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, las olvidamos. Mire, toda la gente cuando entra aquí al santuario, la gran mayoría van primero allá a donde está esa cruz. Y ustedes saben por qué la gente entra a tocar la cruz, para decirle Señor dame un milagro, Señor sáname, Señor esto. Ojalá que a partir de hoy cuando entren al santuario, dejemos de pedirle tanto a Dios y le digamos Señor gracias por haber muerto por mí. Se nos olvidó que la gracia más grande que ustedes y yo podemos tener es que ya hubo uno que entregó su vida por ti y por mí. Uno que murió para que tú tengas vida eterna. ¿Cómo se nos olvida lo que Dios hizo con nosotros? La felicidad que busca el ser humano es tener plata en la cuenta bancaria, es comprar casa y carro, es tener de pronto una novia, un novio o una pareja por un tiempo y en eso basamos la felicidad nuestra. Y como olvidamos lo que Dios hizo por nosotros, por eso es que nosotros no amamos como Dios quiere que nosotros amemos. Cuando olvidamos lo que los demás, mire cuántos amigos que se han presentado en la vida nuestra, cuántas personas hay que en el momento que aparecen, nosotros lo que hacemos es utilizar a las personas. Esta persona me puede ayudar con esto, la utilizo. Esta persona me puede ayudar con este beneficio también. Ah, este es el presidente del banco, me voy a hacer. Este es el padre, me voy a hacer amigo del padre. Y solamente para buscar provecho y utilizar a las personas. Y cuando ya no me sirven más, las echo para un lado. Por eso es que cuando nos utilizamos de esa manera, al final nos vamos a ver completamente solos. Porque nosotros nuestras relaciones no las basamos en lo que la persona es, sino en lo que la persona me puede brindar cuando yo lo necesite. Y una vez que ya no lo necesite, lo echo para un lado. Ay, es que estoy enamoradísimo de usted. Vámonos a vivir juntos. Ay, sí padre, yo también estoy enamoradísima de él. Vámonos a vivir juntos. Pasaron tres años, ya no siento nada. Ya te utilizaron. Ya te dejaste utilizar. Y hay gente que se la pasa así, van destruyendo un hogar, otro hogar, y vamos pasando de un lado para otro, porque vamos utilizando. ¿Quién dijo que el amor era sentimientos? ¿Quién dijo que el amor era simplemente sentir? El amor trasciende todo eso. Si Jesucristo nuestro Señor hubiera sentido solamente, nunca hubiera entregado la vida por nosotros. Hay algo más, es valorar a la persona. Cuando Jesús dice, es que yo te amo, es que tú eres precioso, preciosa para mí. ¿Saben una cosa? Leí un santo, que el Señor le mostró la última tentación que el demonio le presentó a Jesús. Se la presentó en la cruz, cuando Jesús estaba a punto de morir. Y este demonio se le aparece, el santo mira lo que está pasando y lo cuenta, y dice que el demonio se le aparece y le dice, bájate de esa cruz. ¿Y tú por qué vas a morir por esta gente? ¿Qué cuentos de que tu padre los perdone? ¿Qué cuentos de que tú los amas? Míralos, se van a odiar. Hijos contra padres, padres contra hijos, esposos que abandonan a sus esposas, sus hogares, destruyen todo. No mueras en la cruz, bájate de la cruz. Y le mostró, se van a matar en tu nombre, van a haber guerras. Y se lleva Jesús y le muestra el futuro de todo el odio, el rencor, la rabia, la ira con la que las personas viven. Y dice este santo, que Jesús mirando al demonio, le dice al demonio, si tan solo hay una persona que me ame, por esa persona yo entrego mi vida. ¿Por qué es por esa persona que me ame? Ese es el amor de Dios. Y a veces a nosotros tenemos pareja, esposo, esposa, marido, mujer, hijos, un amigo, una amiga. Y le hacen a uno algo, hablaron mal de usted a esa persona por cualquier, no le vuelve usted a hablar nunca más en la vida. Es que, y se nos olvidó todo lo que esa persona hizo con nosotros. Cuando olvidamos lo que los otros hacen con nosotros. Todo lo que hicieron bueno y por un error que comete una persona, muchas veces ya se convierten en nuestros enemigos. Porque no amamos con el amor de Dios. Cuando a uno se le olvida lo que la otra persona hace por mí, entonces ahí nos volvemos personas desagradecidas. Una historia, una mujer que era cieguita, no podía, por supuesto, ver. Resulta que era una mujer muy amargada, vivía amargada todo el tiempo, peleaba con todo el mundo. No le gustaba a nadie, era una carga para su familia porque era insoportable. En sus idas y venidas un muchacho la vio y le pareció muy linda, ¿cierto? Y se le acercó a la muchacha y empezó a decirle cosas bonitas. Y ella decía, no quiero hablar con nadie. Y le gritaba también, era muy grosera con todo el mundo. Hasta que finalmente el muchacho logró conquistarle su corazón. Y ella empezó a ceder poco a poco. Le dijo, ¿quieres ser mi novia? Le dijo, sí. Y se volvieron novios y duraron de novios mucho tiempo. De pronto el muchacho muy enamorado le dijo, a mí me encantaría casarme contigo y pasar el resto de mi vida contigo. Entonces ella le dijo, si tan solo yo pudiera ver, yo también me casaría contigo y viviría por siempre contigo. Dijo, pues vamos a ver qué se puede hacer. Y fueron y preguntaron y preguntaron y finalmente en un lugar les dijeron, hay esperanza. Se le puede hacer una cirugía y puede recobrar su vista. Pero solo tenemos un inconveniente grande. Que necesitamos a alguien que done sus ojos para poder que ella vea. Entonces dijeron, hay que esperar. Y empezaron a esperar y a esperar. Y finalmente pasaron unos meses una llamada para la casa de esta muchacha cieguita. Y le dijeron, buenas noticias. Apareció una persona que quiere donar sus ojos para que tú puedas ver. Y la muchacha empezó a gritar y dijo, sí, se va a cumplir mi sueño de que pueda ver. Llegó el día, por supuesto su familia y el novio fueron. La dejaron allá en la clínica y de pronto le hacen su cirugía. A los días llegan para quitarle las vendas. Y cuando le quitan las vendas, ella empieza a abrir los ojos y pudo ver. Gritó, sonrió, levantaba sus manos y decía, gracias porque puedo ver. Dijo, ¿dónde está mi novio? Lo quiero ver. ¿En dónde está? Le abrieron la puerta al muchacho. El muchacho entró. Y cuando entró, el muchacho era ciego. No podía ver. Cuando ella lo vio, hizo así como cara de sorprendida. Y él se le acercó, le tomó una mano y le dijo, ¿puedes ver? Y ella le dijo, sí, puedo ver. Y le dijo, ahora sí nos vamos a casar. Y ella se quedó en silencio. Esperó un tiempo y le dijo, no me puedo casar contigo. ¿Cómo me voy a casar contigo si no ves? ¿Cómo me voy a casar contigo si eres ciego? No podría por el resto de la vida. Se nos olvida lo que la gente hace por nosotros. Se le olvidó todas las veces que le decía que la quería, la llevaba y la traía. Qué duro que es el corazón del ser humano. Qué duro. Pues por supuesto terminaron su relación y pasaron unos días después y la muchacha encontró una notica sobre su cama de su novio que le había dejado. Y en esa notica le decía, disfruta los ojos que tienes porque antes de ser tuyos eran los míos. Él era el que se los había donado a ella. Disfruta tu vida, disfruta tu vida porque hay alguien que te la dio. Se llama Jesucristo el Señor. Cuando una persona se acuerda del sacrificio de Jesús en la cruz, es una persona que vive con gratitud. Y vivir con gratitud es amar lo que Dios te ha dado. Amar lo que Dios te ha dado. Miren esto, el Señor le dijo, Pedro, tú me vas a negar tres veces. Y Pedro le contestó, no Señor, entrego mi vida por ti. No, Pedro, me vas a negar. Y esa noche, Pedro negó al Señor tres veces. Ustedes saben qué dice la Biblia, cómo fue la última negación de Pedro. Pedro fue maldiciendo, maldijo, renegó maldiciendo, maldita sea, que no conozco a ese Jesús. Así, después de que había dicho que iba a morir por Jesús. Jesús y Pedro no se volvieron a encontrar hasta que Jesús resucitó de entre los muertos. Ustedes se imaginan la vergüenza de Pedro porque sabía que el Señor ya se lo había dicho y sin embargo no fue capaz de pasar la prueba. ¿Qué recordamos del encuentro de Pedro con Jesús después de que lo negó? Escuchen esto, Jesús se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué fuiste un desgraciado y me negaste? No, le dijo Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, sí Señor, yo te amo. Y sabe qué le contestó Jesús, cuida de los que te voy a encomendar. Una persona que ama a Jesús y que dice que ama a Jesús, tiene que cuidar a los que Jesús les ha regalado. ¿Quién te dio Jesús en tu vida? ¿Tú qué dices que amas a Jesús? Si el Señor te pregunta, si tú le amas, tú le contestarías, sí Señor, yo te amo. De verdad, porque una persona que ama no puede odiar, una persona que ama no puede abandonar a su familia, una persona que ama a Dios no puede guardar rencor en su corazón, una persona que ama no puede abrir su boca para hablar en contra de otros, una persona que ama no está mirando a ver en qué momento alguien se equivoca para salir corriendo, ir y contar todo lo que esta persona hizo. Hay que tener mucho cuidado de cómo estamos amando. Pedro, ¿tú me amas? Segunda vez, sí Señor, tú sabes que te amo. Cuida a los que te voy a encomendar. Y se lo dice insistentemente. Y por tercera vez me amas, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pues si es verdad, Pedro, cuídame a los que te voy a dar. Cuídalos. ¿Qué es cuidar? Es proteger. Es amar a los que Diosito te ha regalado. Es vigilar a tus amigos, a tus amigas, a tu familia, a las personas que Dios te ha concedido. Eso es el verdadero amor. El verdadero amor es el que nos lleva a nosotros a cuidar a los que Dios nos regaló. Ese es el mandato de Jesús. Cuando el Señor nos escoge a nosotros como sacerdotes, es para que nosotros amemos. Es para que nosotros tratemos y luchemos cada día por amar con el alma y con el corazón. ¿Cómo puede existir un sacerdote que sea capaz de hacerle daño a un niño? ¿Cómo puede existir un sacerdote que le pueda hacer daño a una comunidad? ¡Ay, qué escándalo! Ah, pero ¿cómo puede haber un papá que abandone a sus hijos? ¿Cómo puede haber una mamá que maltrata a sus hijos? ¿Cómo puede haber un esposo que le es infiel a su esposa? ¿Cómo? ¿Cómo? Si nosotros amamos a Dios, ¿cómo hacemos algo como eso? ¿Amas a Dios verdaderamente? Cuida y proteja. ¿Saben algo? A veces es muy fácil hacer lo que Dios quiere. Lo que pasa es que no le queremos abrir el corazón. Un muchachito, como de unos 20 años, lo invitaron. Se metió a un grupo de la parroquia porque un grupo de jóvenes van al ancianato a visitar a los abuelitos, a visitarlos, alegrarlos. Y el chino se metió, no porque le gustaba ir donde los abuelitos. De hecho, lo escucharon decir, uy, no me gustan los viejitos. No me gusta cómo huelen esos viejitos. Imagínense, así es, pota, era este muchacho. Se metió al grupo porque estaba enamorado de una china que iba allá, a donde los viejitos. Y allá se iba, allá llegaba, a donde los abuelitos. Y todos estaban en el servicio. Y él se hacía por allá en una pared. Y se recostaba por allá en una pared solo. Y no ayudaba a hacer nada, esperando a ver a qué hora terminaba la muchacha para encontrarse con la muchacha. El primer día que fue, le colocaron dos personas a su lado en sillas de ruedas. De pronto, uno de los abuelitos le tomó la mano. Y él cuando intentó quitar la mano, el abuelito lo apretó muy duro. Entonces, él le cogió la mano y se quedó con la mano teniéndola por todo el tiempo mientras el muchacho estaba ahí. Cuando se iban a ir, el muchacho le dijo, abuelito, ya me tengo que ir. Y él no lo soltaba. Entonces, él le dijo al abuelito, le dijo, pero voy a regresar. Y cuando le dijo que iba a regresar, lo soltó. Al segundo mes, volvió otra vez Marco con el grupo. Y fue. Y allá estaba el abuelito, se le acerca y le toma la mano otra vez. Y se quedaron así mientras el tiempo del servicio. El tercer mes, el cuarto mes y al quinto mes, Marco entró y el abuelito ya no estaba. Le preguntó, Marco, ¿dónde está? Le dijeron, está muy enfermito. Puede ser que hoy se vaya de este mundo. Marco fue hasta donde el abuelito y le tomó la mano. Y se quedó con la mano teniéndolo un rato. Y después le dijo, abuelito, ya me tengo que ir. Y cuando iba saliendo, pum, se estrelló con una muchacha jovencita. Y le dijo, hola. Me dijo, ah, entonces tú eres la persona que ha venido a visitar a mi abuelito cada mes. Gracias, yo soy la nieta. Mi abuelito se llama Antonio. Y quiero decirte que anoche me llamaron para decirme que seguramente va a morir. Y mi abuelito, cuando yo le tomé la mano y le dije, abuelito, soy yo tu nieta. Mi abuelito me abrió los ojos anoche y me dijo algo que te quiero decir a ti. Me dijo así, por favor, nieta, dile a Jesús que yo le dejo dicho que ya me fui. Y que quiero darle las gracias por haberme venido a visitar cada mes. Claro, que impresión. Imagínense ustedes, solo tomarle la mano a alguien, podemos nosotros parecernos a Jesús. Tomarle la mano a alguien, le podemos decir a una persona que estamos ahí para esa persona. El amor es algo tan sencillo de realizar, pero lo hemos vuelto un complique nosotros. Es llegar a tu casa ahorita y abrazar a tu esposa, a tu esposo. Es pedirle perdón si la has ofendido, si lo has ofendido. Es llamar a tu mamita y decirle, mamita, gracias a tu papito. Es empezar a valorar todo lo que ellos han hecho por nosotros. Eso es el amor. Cuando Jesús le dijo a María, María, es que no me aman. Hoy le podemos decir al Señor en esta Santa Misa, que todos los que vinimos a esta iglesia hoy, nos vayamos hoy de esta iglesia, diciéndole, Señor, si te amo, pero te amo, amando a los que tú me has regalado, a los que tú me has dado. Vayan y abracen a la familia. Amén. Hay una frase muy linda que dice, Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Qué lindo que podamos decir esa frase. Que tú y yo nos vayamos hoy de esta iglesia a abrazar a la familia. Si tú dices que amas al Señor, no hagas daño, no hagas daño. Si tú piensas que vas por un camino en que le puedes herir a tu familia, en que puedes destruir tu casa, tu hogar, y todo lo que Dios te ha regalado, no lo hagas, no lo hagas. Porque de lo primero que nos va a pedir cuenta Dios cuando nosotros lleguemos, es si hemos cuidado y amado a los que Diosito nos regaló. Yo recuerdo cuando Diosito me empezó a llamar para ser sacerdote, y lo primero que Dios me puso en el corazón a mí, era amar, era ser una persona bondadosa, era ser una persona amable con las personas. ¿Qué nos cuesta una sonrisa? ¿Qué nos cuesta hablarle bonito a una persona? ¿Qué nos cuesta si una persona dice algo que a mí no me gusta o me incomoda? ¿Qué nos cuesta no hacer lo mismo? ¿Por qué es tan difícil a veces hacer las cosas más fáciles que hay? ¿Saben por qué? Porque nos acostumbramos al maltrato, al grito, a la pelea. Hay un dicho por ahí muy bonito que dice, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo siempre he esperado que mientras yo más crezca en edad, en años, y me vaya volviendo viejo, qué lindo que se vuelva uno una persona sabia. Y a veces uno mira a personas viejas, adultas, mañosos, mañosas, groseros, se quejan por todo, nada les gusta, todo el tiempo llorando, toda una vida que hemos estado para disfrutar, para vivir. Y llegamos a la vejez como con enojo, con rabia. Y supuestamente hemos estado toda la vida siguiendo a Jesús. ¿A cuál Jesús estamos siguiendo? ¿A cuál Jesús tú y yo seguimos? ¿Al Jesús que me llena mi alma y mi corazón? ¿A un Jesús que me hace vibrar de amar por dentro y de ser una persona buena? ¿O al Jesús que le extendemos la mano para que todo el tiempo deme, 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 deme? Y cuidadito no me da porque me vuelvo evangélico. Cuidadito no me va porque entonces me voy a volver ateo. Y cuidadito, sí, porque eso es el cuento. Es que me volvió evangélico porque... Y todo el tiempo es una cantidad de cosas así. No tú y yo no. Hoy en este día, el Señor escogió a doce apóstoles para que fueran a llevar el mensaje de amor a la tierra. Hoy estamos en esta iglesia y somos más de seiscientas personas. Si doce lograron llegar, amén. Si doce han logrado transformar el mundo, imagínense lo que puede hacer el Señor con todas estas seiscientas personas que estamos aquí. Déjense tocar por el amor de Dios y que el Sagrado Corazón de Jesús les haga cada día mejores seres humanos. Amén. Amén. Y amén. Hoy con mucho cariño y con mucho respeto y sobre todo con mucha humildad, en este día del Padre. Yo le había dicho al guitarro que quería cantarle dos canciones a los padres, pero no voy a poder, sino solamente con una. La garganta no me da mucho. He estado un poquito indispuesto estas semanas, pero quiero con mucho amor y cariño no dejar pasar este día, que es el Día del Padre, sin decirles a ustedes, papás, a ustedes, hombres que están aquí conmigo. Les voy a decir algo, el mundo ya puso un estigma en la cabeza de los hombres. Los hombres son infieles, los hombres son machistas, los hombres abandonan, los hombres hacen daño, pues no es cierto, no es cierto. Ustedes hombres conmigo, Diosito nos escogió para algo grande, para cuidar y proteger a sus familias, para amar a sus esposas, para velar por sus hijos. No permitan que un estigma como el que la gente nos pone, todos los curas son abusadores, todos los curas abusan de niños, todos los hombres son infieles. No, no, no. No, Señor. Ustedes y yo estamos aquí porque nosotros hemos decidido ser diferentes, estar con Dios y amar a Dios. Para ustedes, papás. Gracias. Gracias.